El programa de las 4G que tiene Colombia en este momento en desarrollo es tal vez el programa más grande que existe en América Latina de asociaciones público-privadas. Este es uno de los compromisos que había adquirido el gobierno nacional, lo está cumpliendo, queda aprobado este crédito en condiciones financieras muy favorables, con una tasa de interés baja, atractiva y sobre todo que asegura los recursos para que Buenaventura pueda desarrollar su sistema de acueducto y alcantarillado. Lo primero que debo decir es que el país se debe sentir muy orgulloso, el grupo de profesionales del periodismo que ejerce en particular la especialización del periodismo económico, porque tenemos una escuela, tenemos personas que se han formado, que se han entrenado, que ayudan muchísimo a organizar el debate económico en Colombia. Nosotros, de manera discreta, hicimos más en Banca de Desarrollo que muchas iniciativas que surgieron a lo largo de estos años en el mundo. Con bombos y platillos se hablaba de crear banco, el Banco Los Brics o el Banco del Sur o el Banco Asiático. La FDN y FINDETERA han hecho más en estos cinco años que todos estos bancos de desarrollo. La FDN es un país donde la pobreza ha caído, donde tenemos una tasa de inversión alta, donde hemos generado empleo. Un país que ha estado bien manejado en lo económico, no hay la menor duda.